Damos inicio a una edición estelar de Mundo Cristiano, mi nombre es Kevin Valverde, un placer tenerles acá. Mi nombre es Angie Zamora y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes hoy con un programa que le tenemos mucho de qué contar a continuación, los titulares. El multimillonario Elon Musk ha dado mucho de qué hablar entre los cristianos y conservadores. El ex primer ministro de Australia recibió burlas debido a su fe. Y un ex militante y comunista radical se graduó como capellán militar. Todo esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Vamos a iniciar con las informaciones. Líderes Provida criticaron fuertemente al candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Todo comenzó con una publicación del expresidente en Truth Social, su red social, que decía, mi administración será excelente para las mujeres y sus derechos reproductivos. Usar esta frase provocó una lluvia de críticas en donde se dijo que no solo estaba suprimiendo su propio apoyo, sino que va a perjudicar a la gran mayoría de candidatos republicanos que son 100% provida. Luego, durante el fin de semana, Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance dijeron que no apoyaban una prohibición federal del aborto. Vance incluso dijo que Trump vetaría un proyecto de ley de este tipo si llegara a su escritorio. Toda esta controversia sobre el aborto llega después de una semana en que los demócratas atacaron repetidamente a Trump sobre el tema del aborto en la Convención Nacional Demócrata. El presidente de Bulgaria firmó una ley que prohíbe la promoción de ideologías LGBTQ en las escuelas. Apoyada por el Partido Ultraderechista Renacimiento, la enmienda se alinea con la Constitución de Bulgaria y los valores cristianos ortodoxos, similar a una medida tomada por Rusia hace unos meses. Según la enmienda a la Ley de Educación Búlgara, queda prohibido la propaganda, promoción o incitación de cualquier forma directa o indirecta en el sistema educativo de ideas y opiniones relacionadas con la orientación sexual no tradicional o la identidad de género distinta de la biológica. Los diputados apoyaron el proyecto de ley por amplia mayoría, con 159 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones. Y lo veíamos en titulares, el multimillonario Elon Musk ha destacado recientemente por algo más que su desarrollo de cohetes, satélites o carros eléctricos. Su acercamiento al cristianismo y la lucha por los principios conservadores ha llamado la atención de líderes cristianos como el evangelista Franklin Graham. No es un cristiano devoto, mucho menos un pastor o un líder de iglesia, pero ha estado al frente de la batalla cultural defendiendo los principios conservadores y en contra de la izquierda política en ocasiones, enojando a algunos líderes. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darlo pues. Donde quiera, como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Elon Musk es un empresario multimillonario e inversionista de origen sudafricano, conocido por ser el fundador de empresas tecnológicas como PayPal, Tesla, SpaceX y OpenAI, uno de los motores más grandes de inteligencia artificial. Él se ha pronunciado fuertemente contra temas como las ideologías de género, incluyendo las transiciones de género en menores de edad, lo que lo llevó a abandonar el estado de California y mudarse a Texas, junto con sus negocios X, anteriormente conocido como Twitter, y SpaceX. Ya que el gobernador Gavin Newsom había firmado una ley que permitía a las escuelas ocultar a los padres si sus hijos decidían hacer una transición de género. Así lo dijo en su cuenta de X. Esta es la gota que colmó el vaso. Debido a esta ley, a muchas otras que la precedieron, que atacaban tanto a familias como a empresas, SpaceX trasladará ahora su sede a Hawthorne, California, a Stair Base, Texas. Hace un año le dejé claro al gobernador Newsom que las leyes de esta naturaleza obligarían a las familias y a las empresas a abandonar California para proteger a sus hijos. Pero quizás el gesto más llamativo de Musk fue sus declaraciones para el Wall Street Journal, en un artículo titulado El paseo de Elon Musk con Jesús, y un tuit donde dijo que creía que algunos principios del cristianismo eran correctos. Algo que llamó la atención del evangelista Franklin Graham diciendo Me complace que Elon entienda que estas enseñanzas importantes de Jesucristo, y pido que llegue a conocer a Cristo personalmente y tenga una relación con él si aún no lo hace. Quizás no es el cristiano que muchos desearan que fuera, quizás aún no, pero lo que es seguro es que hoy es un gran aliado para los conservadores de todo el mundo. El ex primer ministro de Australia, Scott Morrison, recibió burlas por mostrar su fe en Jesucristo, pero aún así abordó su papel como político apelando a la oración y buscando a Dios continuamente. Creo que Dios ha sido fiel conmigo a lo largo de mi vida. Esta proclamación de Scott Morrison, ex primer ministro de Australia, ofrece una perspectiva de su profunda fe cristiana, un amor y una devoción inquebrantables hacia el Todopoderoso. Le entregué mi vida al Señor cuando tenía 12 años, y he estado caminando con Él durante más de 40 años, y el camino siempre es fresco y nuevo. Teniendo en cuenta que su fe lo llevó al cargo político más alto de Australia, Morrison ofrece algunas lecciones importantes para quienes buscan seguir al Señor más de cerca y no permitan que las burlas o las críticas los alejen de Dios. Entendieron que ser seguidor de Jesús significaba hacer cosas, servir a la comunidad, servir a la iglesia, y así crecí en ese ambiente. Aprendí que la vida no se trata de lo que uno acumula, sino de lo que uno aporta, y no solo en un sentido ministerial, sino en la comunidad, y eso me llevó finalmente a la vida pública. Morrison creció en una familia cristiana con padres que tenían profunda fe y la vivían, algo que en su último libro traducido a español, Planes, para su bien y el testimonio de un primer ministro sobre la fidelidad de Dios, comparte que el escrito no es una memoria política, sino más bien sobre lo que él cree que Dios ha hecho en su vida. Al igual que muchas personas que encuentran su camino en la vida pública, Morrison tuvo que descubrir cómo permitir que su fe influyera en sus políticas, y dijo que abordó su papel como primer ministro apelando a la oración y buscando a Dios continuamente. Encontré a Dios en los mayores logros y en los momentos de mayor desesperación, y fui bendecido en ambos. Morrison habló acerca del debate que a menudo se desarrolla en Estados Unidos sobre el papel de la fe en la vida pública, porque algunas personas sostienen que las creencias religiosas de los políticos deberían estar completamente separadas de sus vidas cuando están al frente de un gobierno, y que estos sentimientos no deberían formar parte de ningún proceso de toma de decisiones de un líder electo, algo en lo que no está de acuerdo. Es una broma falsa, es ridícula. Es un argumento muy conveniente para aquellos que no quieren ver la influencia de Jesucristo en la sociedad. Ya sabes, encerrarlos en una habitación, cancelarlos, vulgarse de ellos, despedirlos, decir que no tienen derecho a expresar su fe. El ex primer ministro dijo que habría sido deshonesto de su parte como político cristiano, no haber sido claro y sincero acerca de su fe. Aún así, tuvo que encontrar el equilibrio. Haremos una pausa y al volver les contaremos cómo un exjugador de la NFL está ayudando a exprisioneros. Ya volvemos. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del Mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Y gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. El exjugador cristiano de la NFL, Tim Tebow, se asoció con una empresa de Cincinnati para brindarles una segunda oportunidad a exprisioneros. Tal vez les sorprenda saber que uno de cada seis estadounidenses tiene antecedentes penales, una realidad que genera un gran obstáculo a la hora de conseguir un empleo. Es por eso que desde 2009, Nehemiah Manufacturing ha devuelto puestos de trabajo al centro de la ciudad de Cincinnati mediante la concesión de licencias y la comercialización de productos de Procter & Gamble. El director ejecutivo tiene más de 30 años de experiencia en la industria y dice que la misión es más que darle trabajo a las personas. Y cita las sagradas escrituras como inspiración para el nombre de la misión de la empresa, siendo el enfoque de la compañía el bienestar espiritual y la educación continua, lo que motivó al jugador a dar su apoyo. Nehemiah Manufacturing es un lugar especial. Cuando tuvimos el privilegio y la oportunidad de ir por primera vez, eso fue lo que realmente nos llamó la atención y el corazón. Conocer a la gente, escuchar sus historias, pero también ver cómo los trataban. Cuando vimos eso, pensamos que esto era algo de lo que queríamos ser parte. Un ciudadano peruano que en el pasado compartía una ideología comunista radical, se convirtió en cristiano y se graduó recientemente como capellá militar en la organización internacional Conace Chaplain. Gracias compañeros, en el siguiente informe conoceremos la historia de un peruano quien antes de convertirse en cristiano, formó parte de una organización comunista radical y ahora se acaba de graduar como capellán militar. Motivado por el temor, Ernesto pasó a integrar las filas de un partido extremista de izquierda. Me metí en el grupo de la ideología senderista por el temor de que yo era una persona donde vivía en un lugar que había mucho narcotráfico, en los cuales no aceptaban a las personas que vivían esa vida antisocial. Entonces yo me enrolé por el temor de que ellos también querían acabar con mi vida, de lo cual me metí en un lugar donde verdaderamente fue un fracaso para mí, una vida muy errónea. Sus días transcurrían siendo testigo permanente de un accionar violento. Solamente fui testigo de muchas muertes que incluso mataban a las personas porque les sacaba la vuelta al marido o porque era una persona que robaba, una persona que cometía cosas que verdaderamente no estaban de acuerdo a las ideologías que ellos planteaban en cada asamblea cuando venían a organizar los caceríos. Experimentando un cambio radical en su pensamiento y modo de vida, pasó de ser un partidario agresivo a un cristiano comprometido con el servicio a Dios y al prójimo. En ese momento yo clamé al Señor, le dije, Señor, si tú en realidad existes, Señor, haz algo en mi vida, ayúdame, Señor. Y yo creo que ese clamor, ese sentir dentro de mi corazón fue escuchado por Dios y fue cuando Dios tocó mi corazón y utilizó personas para yo poder servirle al Señor. Y verdaderamente el Señor comenzó a trabajar en mi vida, comenzó a cambiar y a limpiar mi corazón y es por eso que yo estoy ahora sirviendo acá al Señor. Su pastor da testimonio de la transformación que experimentó. Esa experiencia de vida y la vida que tiene ahora va a ser de ejemplo para muchas personas que puedan escucharlo, sea en cárceles, hospitales, aires libres o donde él llegue, va a impactar a la sociedad. Representantes de Conace Chaplain de Colombia y Estados Unidos explicaron la función que Ernesto cumplirá de ahora en adelante como capellán. El deber del capellán es servir primeramente a Dios y después a la humanidad, haciendo la labor cívico, social y espiritual, con habitantes de calle, con privados de la libertad, con ancianos, niños desamparados y con drogadictos. Nuestra labor como en la función social es ayudar a las personas en diferentes necesidades, personas que tienen vulnerabilidad y para eso estamos los capellanes, para darles consejería, para ayudarlos a tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios para que ellos tengan esa fortaleza interior y puedan tomar decisiones las cuales los ayude a salir adelante de cualquier situación o problema en la que ellos se encuentran. Les colaboramos también, por ejemplo, dando donaciones. Con una nueva misión y determinación, Ernesto se proyecta hacia un futuro de la mano de Dios. Aún todavía me queda mucho trabajo, mucho trabajo por qué recorrer. Todavía esto recién empieza. El día de hoy me estoy graduando como capellán y voy a luchar por los objetivos que Dios ha trazado en mi vida y alcanzaré las cosas de gloria en gloria hasta alcanzar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Un impactante testimonio de vida y de transformación para un servicio social y de ayuda al prójimo. Ahora el otro pie, ahora el otro pie, ahora el otro pie. En el último tiempo hubo varios casos de posible trata de personas en Argentina, a pesar de un programa nacional dedicado exclusivamente al tema. Según las estadísticas de su línea telefónica, se denuncia uno, un caso, cada cinco horas. ONGs y artistas se unen para hacer conciencia sobre este flagelo. Nuestra corresponsal, Yudico, nos trae esta historia. Hola estudio, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles el estreno de una película de director argentino llamada Historias Invisibles. Hoy está en el top ten de películas nacionales y está basada en historias reales de trata de personas. Entreestamos al director y a una madre que fue víctima de este flagelo. Los dejo con la nota. Según las estadísticas del Ministerio de Justicia Argentino, desde el año 2008 hasta el mes de mayo pasado, se han rescatado y asistido a un total de 20.854 víctimas de trata de personas en Argentina. Margarita Meira, fundadora de una sociedad civil sobre el tema, nos cuenta su historia. Mi historia comenzó hace 32 años cuando se llevan a mi hija para la trata. Una mamá no sabe cuando se le pierde a una hija qué pasa. Yo me enteré de casualidad que estaba felicida. Me caí un tiempo y me levanté con ganas de hacer justicia. Guillermo Navarro, director de cine, decidió poner su granito de arena para concientizar sobre el tema. ¿En qué te inspiraste? La película la escribí mientras estaba en los Estados Unidos, viendo noticias de casos de trata que ocurrían en Argentina y me pregunté qué haría yo si mi hija desapareciera un día para el otro y tuviera que salir a buscarla. Hola Silvio, ¿la Paula está con vos? No, porque se fue de la mañana al médico y no me llamó, no volvió, no sé nada, ahí es raro. Hay infinidad de casos, ¿no? Justamente en la película decidimos universalizar los personajes para que representen a todas las madres, a todas las víctimas. No un caso en especial. Yo creo que esto lo tiene que ver a lo largo y ancho del país, todas las personas. Es muy buena, es tal cual lo que pasa. ¿Llamaste a la policía? Sí, fui ahí a hacer la denuncia, pero no me la tomaron. Me dijeron que lo más seguro que se ha ido con el novio. Guillermo comenzó como documentalista para grandes cadenas como ESPN, Fox, HBO, MTV, Disney y otras. Ha ganado múltiples premios por sus otras producciones, pero tiene un propósito especial con esta producción. Cuando escribí el guión lo envié a una competencia en Hollywood, ahí en Los Ángeles, y ganó el premio a Mejor Guión del largometraje. Ahí decidí venir a Argentina y hacer la película. Escribí el guión desde la ficción, desde lo que yo me imaginaba viendo los reportes periodísticos. Y después cuando empecé a entrevistar a víctimas reales, un poco empecé como a corregir algunas cosas, ¿no? Para que la película tenga el tono de realismo adecuado que este tema requiere. Esta película, Historias Invisibles, si bien está hecha en tono de thriller, y es una película que como experiencia cinematográfica es muy impactante, pero esperamos también que sea un gran evento de concientización sobre el tema de la trata de personas. Así como Margarita transformó su experiencia en ayuda y Guillermo su talento para concientizar sobre un problema social, todos tenemos algo para mejorar nuestra sociedad. Te invito a que lo descubras. Desde Buenos Aires, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Gou. Y mientras Israel lucha contra Hezbollah, jamás ha logrado rescatar a un rey con vida. Los detalles los tendremos al volver de la pausa. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Continuamos con más. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el martes que las FDI rescataron a un rehén beduino irrealí en un túnel debajo de la ciudad de Kan Yunis en Gaza. El hombre de 52 años estaba desaparecido desde el 7 de octubre. Trabajaba en un kibbutz irrealí como embasador de carne cerca del perímetro de Gaza. Fue secuestrado en la comunidad de Mid-Haim. El Times of Israel informa que él fue rescatado por una unidad de élite de la Armada. La operación fue liderada por el Comando Sur de la FDI, la agencia de seguridad Shin Bet y la 162 División de la FDI. Según la unidad del portavoz de la FDI, no se puede publicar más detalles debido a consideraciones de seguridad de los rehenes, la seguridad de estas fuerzas y la seguridad nacional. Gracias a Dios, gracias a Dios, Dios que nos dio la noticia hoy después de 11 meses. Una noticia que no imaginábamos ni soñábamos. Y gracias a Dios es por nuestras intenciones y somos gente pura y limpia. Gracias a Dios, gracias a todos. Está todo bien el hecho de que Dios nos haya traído hasta aquí. No hace falta preguntarse cuáles fueron las circunstancias y qué pasó. Gracias a Dios. Y gracias a la gente que oró por nosotros, que habló a todo el mundo, a toda la gente buena del mundo. Y mientras la guerra entre Israel y Hamas supera los 320 días, prosiguen las negociaciones de alto el fuego. La FDI sigue golpeando a Hamas en Gaza y a Hespolat en el Líbano. E Israel entierra los cuerpos de los rehenes recuperados. Esta semana, echa un vistazo. Al parecer, el líder de Hamas, Yajiya Zingwar, ha añadido una nueva exigencia a las negociaciones del alto el fuego, su propia supervivencia. Un funcionario egipcio declaró a los medios israelíes que Zingwar quiere garantías de que no lo matarán, a pesar de haber declarado anteriormente que estaría orgulloso de morir luchando contra Israel. Esto se debe a que podría estar formándose grietas en el apoyo palestino al líder terrorista. El martes, una mujer gazatí irrumpió en un programa en directo de Al Jazeera gritando que a la los maldiga Zingwar y Hamas, un hombre no identificado, se la llevó inmediatamente. Mientras tanto, el primer ministro Iruali Benjamín Netanyahu insiste en mantener la presencia de la FDI en el corredor de Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto. En una llamada telefónica el miércoles, el presidente Biden habría presionado a Netanyahu para que suavizara su postura y ayudara a conseguir un acuerdo de alto el fuego. Pero dado que la FDI ha encontrado y destruido 150 túneles, Israel cree que debe vigilar el corredor para acabar definitivamente con las amenazas de Hamas. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. Teherán afirma que el retraso a la respuesta masiva que ha prometido por el asesinato de Ismael Hanije forma parte de su estrategia para castigar a Israel, pero los iroalíes siguen en gran medida impasibles. El retraso en la ejecución de este ataque por parte de Irán ha provocado que muchos iroalíes se sientan cautelosamente optimistas, ante la posibilidad de que el ataque no se produzca. No obstante, algunos siguen preparándose mientras que otros se limitan a seguir con su vida cotidiana. Mientras la guerra continúa, el jefe saliente de la inteligencia militar iroalí dio un discurso sobre el fallo de la inteligencia del 7 de octubre. Ese sábado fracasamos en la misión más importante que se nos ha encomendado, dar un aviso de guerra. La responsabilidad última del fracaso de la división de inteligencia recae sobre mí. Mientras Israel lidia con las secuelas de los atentados del 7 de octubre y sigue enfrentándose a las amenazas por todas partes, las Naciones Unidas hacen poco caso. El embajador israelí Jilan Erdan critica una nueva exposición de la ONU que destaca a las víctimas mundiales del terrorismo, pero omite toda mención a los judíos israelíes o al atentado del 7 de octubre. No hay ni una sola mención a ningún atentado perpetrado por palestinos contra israelíes. Estamos a punto de conmemorar un año desde la masacre y el mayor ataque terrorista contra judíos e israelíes desde el holocausto. La ONU no cree que haya que exhibirlo en sus muros. Chuck Holton, CBN News, Jerusalén. Además, según se informa, el grupo terrorista Hamas no solo está amenazando a los israelíes dentro del país, sino también ahora está apuntando a la comunidad judía internacional. Los medios de comunicación israelíes informan de que Hamas ha decidido atentar contra israelíes en el extranjero en su intento de vengar el asesinato de su máximo dirigente, Ismail Janiá en Irán. Eso se debe a que, al parecer, le queda a poca capacidad para atacar a Israel directamente desde Gaza, tras el bombardeo que ha recibido en los últimos 10 meses por parte de la FDI. En el pasado, Hamas ha fracasado en gran medida en sus intentos de llevar a cabo este tipo de ataques terroristas en el extranjero, desde su fundación en 1987. En Israel, los dolientes entierran los cuerpos de los seis rehenes recuperados esta semana en Gaza. Yoram Metzger del Kibbutz Niroz, una de las comunidades más afectadas, y Yaget Bustab del Kibbutz Nirim, fueron velados en sus comunidades, que siguen siendo evacuadas. Los expertos forenses afirman que las pruebas demuestran que los seis fueron abatidos a tiros, y las conclusiones iniciales sugieren que sus captores en Gaza los asesinaron, pero las conclusiones son solo preliminares. No tenemos ni idea de lo que pasaste allí, no mereces acabar tu vida así. ¿En qué mundo se supone que una madre debe pensar que la pesadilla terminará cuando le devuelvan a su hijo para enterrarlo? ¿En qué mundo tiene que agradecer una madre el regreso de su hijo abandonado y asesinado? Israel mantiene sus ataques tanto contra Hamas como contra Hezbollah en su lucha por derrotar a los grupos terroristas respaldados por Irán. Esta semana, Israel ha lanzado ataques de gran envergadura contra Hezbollah en distintos puntos del sur del Líbano. En Gaza, la FBI dice que sus tropas mataron a unos 50 terroristas en un solo día en Rafah esta semana. También perdió a un sargento de 19 años, el 336 soldado israelí que muere en la guerra de Gaza. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, dice que todo el derramamiento de sangre puede terminar en cuanto Hamas sea derrotado o se rinda. El futuro de Gaza comenzará cuando Hamas sea erradicado. Está en camino, está sucediendo. Una vez que Hamas sea erradicada, podremos empezar a hablar de reconstrucción y de construir un futuro para el pueblo de Gaza. Julia Stoll, CBN News, Jerusalén. A continuación le presentamos un resumen de nuestro podcast Cuenta Regresiva. Creo que los embarazos, por ejemplo, podrían prevenirse, pero antes de que suceda el embarazo. ¿Por qué los jóvenes deberíamos entonces estar manchándonos con la política? Más que todo porque los cristianos dicen, es que meterse en la política eso es manchar el cristianismo. No podemos solamente decir, señor, que no queden los de izquierda, que no queden los que no van a gobernar para nosotros. O que no se aprueben leyes. Ajá, que no se aprueben leyes, exacto, que no se apruebe el aborto. Pero en la casa estamos así, sentados frente a un televisor, sin hacer nada, sin salir a votar, que pudiéramos ser más, ser más representativos y de verdad dar más ese ejemplo a las generaciones que nos vienen siguiendo. Entonces estás pensando que todos aquí somos tontos solamente porque somos creyentes. Y dices, sí, la verdad pensé que tenían menos cerebro. ¿Cuántos estereotipos en solo una frase? Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. 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 Gracias.